¡Suscríbete al canal! También lo que llamó el puerto de los puertos. En 1701, Juan María Salvatierra estableció la misión de San José de la Laguna, hoy San José de Guaymas. En 1769, el visitador general de la Nueva España, José de Galvez, emitió disposiciones para hacer oficial el nacimiento del puerto de los puertos, San Fernando de Guaymas. En 1781, ya era un centro de tráfico marítimo. En 1814, la corona lo habilita para el comercio marítimo nacional. En 1820, tenía su aduana marítima. Tras la convulsión independentista, la nueva nación no varió en la definición dada a Guaymas. La vocación marítima se le confirmó en 1837 como puerto de altura, 22 años antes de serle conferido el título de ciudad. Dura prueba fue vencer al desierto. El mar nos probó también. No faltó quien probara nuestro temple y quiso someternos con intimidación. Como uno, nuestros antecesores le dijeron no al saqueo y la destrucción. Pronto hacían ver a los invasores comandados por el francés, Gastón de Rosette Bulbón, que en la guía del valeroso héroe, don José María Yáñez, surtía efectos. Nadie tomaría un trozo de nuestro suelo. Con Porfirio Díaz, Guaymas Florece, se consolidan empresas de Agustín Bustamante, Francisco Aguilar Sucesores, Luis A. Martínez, Pedro Koska, Gustavo Müller, Arturo Morales, Francisco Furcade y Hermano, Zeller y Bomborstel, Asia Sarán Hermanos, Iberri y Huerta, Wenceslau Iberri e hijos, Emilio Clausen y compañía, Pedro B. Chisem, Ramón Corral Verdugo, Germán Wolf y compañía, Francisco Tapia, así como el ferrocarril urbano de la Aurora, de don Armin Graff. Llega el ferrocarril en 1881 y se comunica a Guaymas con las grandes ciudades de los Estados Unidos y del resto de México. El novedoso transporte motivó la necesidad de hospedaje. Nacen los hoteles Almada, México, Palas, Albín, preferidos por quienes acudían a la ya existente fiesta popular del Carnaval. En los años 90 del siglo XIX se inicia la modernización urbanística con edificios como la Compañía Naviera del Pacífico, Cárcel Pública, Mercado y Palacio Municipal. Se reconstruyen otros como la Casa de don Agustín Bustamante. El siglo XX sorprende a Guaymas con tres instituciones de crédito y sus calles se modernizaban. Los arquitectos Augusto Bresani y Serrano construían la sucursal del Banco Nacional de México. Siva Wackler Socker construía la sucursal del Banco Occidental de México. El ingeniero Gagiola levantaba la sucursal del Banco de Sonora. Ramón y Fernando Mendivi construían las residencias de don Gaspar Zaragoza Echeverría, Don Pedro Alvin Maurel, Enrique M. Benítez, Arturo y Alfonso Morales y Max Cohen. En el informe del gobernador Rafael Izabal, en 1907, informaba que Guaymas generaba el 38% de los ingresos estatales. En 1909, visita el puerto Don Francisco I. Madero, hospedándose en el Hotel Alvin. Pero el auge se trunca con el inicio de la revolución que obliga a renunciar a Porfirio Díaz y lo sustituye Francisco I. Madero. En 1911, un puñado de guaymenses funda en la casa de Plutarco Elías Calles el Club Democrático Guaymense, un partido político nacido para acabar el partido de los científicos que trabajaba para volver al poder. De esa asamblea surgieron los señores José María Maitorena y Eugenio Cayú como candidatos a gobernador y vicegobernador de Sonora, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta serían candidatos propietarios a diputados y la historia gloriosa en la política nacional comenzaba a escribirse. En 1912, nace el ferrocarril de Guaymas a Tepic. A su inauguración acudió el vicepresidente José María Pino Suárez. En 1913, son asesinados Madero y Pino Suárez. Llega al poder Victoriano Huerta y el gobernador Maitorena desconoce su gobierno. Huerta envió una fuerza militar con los buques de guerra, Guerrero, Tampico y Morelos. Los constitucionalistas sitiaron el puerto de mayo de 1913 a julio de 1914 con fuertes enfrentamientos entre federales y revolucionarios del entonces teniente Álvaro Obregón. Desde el avión Sonora, realizan el primer bombardeo aeronaval del mundo en Aguas de la Bahía. En 1913...